Sale la cuina, nadie se esperaba que sea una bandida Una de las que nunca viste todavía Una diablo diva y anda encendida Y ahora sale la cuina, nadie se esperaba que sea una bandida Una de las que nunca viste todavía Una diablo diva y anda encendida Ahora sale la cuina, nadie se esperaba que sea una bandida Una de las que nunca viste todavía Una diablo diva y anda encendida La noche comienza y la tengo ahí Disponible a mi lado Los rumores comentan que está soltera Su belleza trapecado La magia de su baile en cada movimiento Me tiene embrujado en su red y atrapado Somos uno pa'l otro mutuo sentimiento Lo culpable es lo que siento, su terreno ha marcado Mami yo te quiero, pa' mi tú eres la única Eres la cuina de la noche Por ti camino en fuego, cause baby you my only one Eres la cuina de la noche Por tan solo unos minutitos contigo, mami, vámonos los juro Y ver esa fiera que tú tienes por dentro y déjate llevar Y ahora sale la cuina, nadie se esperaba que sea una bandida Una de las que nunca viste todavía Una diablo diva y anda encendida Encentida Y ahora sale la cuina, nadie se esperaba que sea una bandida Una de las que nunca viste todavía Una diablo diva y anda encendida Dueña de mis pensamientos, única entre todas La táctica precisa de noche, casa la loba Llena en el ambiente de neblina es el aroma Tu olor es un veneno, suminístramelo ahora Soy adicto a tus besos, a tu cuerpo y no lo niego A oscuras en la disco, buscando tu reflejo Enfermo por un beso, de esos que son vitaminas Que un corazón en pena, sin terapia reanima Tu movimiento es la señal, que a tu vía me conduce Entre tragos y sonrisa, fácil es que me seduce La noche se hace corta, el tiempo ya culmina Contigo quiero irme, de esta noche eres la cuina Y ahora sale la cuina, nadie se esperaba que sea una bandida Una de las que nunca viste todavía Una diablo diva y anda encendida Y ahora sale la cuina, nadie se esperaba que sea una bandida Una de las que nunca viste todavía Una diablo diva y anda encendida Y ahora sale la cuina, nadie se esperaba que sea una bandida Una de las que nunca viste todavía Una diablo diva y anda encendida Y ahora sale la cuina, nadie se esperaba que sea una bandida Un gusto toda la cuina, nadie se despierda No, 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 no Gracias.